La Corte de Apelaciones de San Miguel ha recibido de la Asociación Chilena de Seguridad el certificado COVID, que acredita que esta unidad judicial ha dado cumplimiento a todas las disposiciones de seguridad en relación a la protección de nuestros funcionarios al enfrentar la pandemia que ha azotado a nuestro país y al mundo en general. También se hizo la entrega de este reconocimiento al primer y segundo juzgado de familia de San Miguel, como asimismo a la unidad de cumplimiento y al centro de observación y control de cumplimiento de las medidas de protección. Como asimismo está planificada la entrega de este reconocimiento a otras unidades judiciales dentro de nuestra jurisdicción que han logrado este mismo objetivo y que han cumplido con todas las exigencias que han sido fiscalizadas de manera estricta por la Asociación Chilena de Seguridad. Este sello reconoce entonces las labores y la tarea desplegada con el apoyo constante y permanente de la corporación administrativa del Poder Judicial, nuestros comités paritarios a lo largo de toda la jurisdicción y por supuesto la guía y reconocimiento de la Asociación Chilena de Seguridad, algo que nos enorgullece como jurisdicción y como corte de apelaciones respecto de la protección de todos nuestros funcionarios.